El Banco Central está proyectando a su vez una reforma sustancial de la estructura del Banco Central, que es un compromiso que el Gobierno de la Nación ha tomado con el Fondo Monetario Internacional en el Memorándum de Entendimiento de Políticas Económicas. De manera que es razonable que el Congreso de la Nación esté enterado de cómo se piensa estructurar una institución de tanta importancia para el crédito como es el Banco Central de la República Argentina. Uno de los objetivos sería darle mayor ejecutividad a ustedes a través de lo que conocen, según usted mismo nos dice, por los medios periodísticos, al menos en la bancada radical. ¿Cuál es la opinión que tienen? La interpretación que tenemos es que se tiende a desnacionalizar absolutamente el crédito. El Banco Central va a funcionar de manera absolutamente independiente del Gobierno, de tal manera que va a dejar de constituirse, como a nuestro juicio debe ser, una institución que conduzca a oriente el crédito en función del desarrollo de la Nación. Es decir, en la práctica la gran banca privada, no precisamente la banca argentina privada, va a ser la que va a controlar y dirigir la política monetaria del país, y concretamente el crédito que es un instrumento fundamental para un desarrollo armónico de la Nación. El Banco Central va a funcionar de la Nación. El Banco Central va a funcionar de la Nación. El Banco Central va a funcionar de la Nación.